¿Crees que la puede? ¿Crees que la puede? ¿Qué dijo usted? La pérdida de atrás No, Janita La va a cubrir Hoy sí cabemos todos aquí Todas las Las cerradas No, las plebadas ¿Te lo puedes, Janita? Para mientras diga un adivinazo Un adivinazo En el cerrito hay un viejito Toma esto Dígalo En la punta de que el cerro tenga una marrana Dígalo Dígalo En el cerrito hay un viejito En el cerrito hay un viejito En el cerrito hay un viejito Nada Janita Dígalo ¿Qué te lo adivinaste? ¿Qué te lo adivinaste? El lance Es una adivinanza Todas andas a pensar mal ¿Y qué le dijo el ganso? Yo estaba afinando la guitarra ¿Qué le dijo el ganso a la ganso? A ver que le habrá dicho ¿Qué le dice el ganso a la ganso? Me encanta Me encanta Me gusta muy faciliti ¿Vaya otro, Janita? ¿Otra? Vaya la que diga más Le voy a dar dulcitos Vaya la que diga más 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 ¿Algún poema? Eh, 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 eh Yo lo voy a decir Vaya Del cielo cae un pañuelo bordado de hilo negro No pierdas las esperanzas que algún día serás mi suegro ¡Ay! Bien bravo ¿Usted? ¿Usted? No, digámoslo Que no va a poder decirlo ¡Ay, qué grande! ¿Qué? Mi mamá es una rosa Mi mamá es una rosa Mi mamá es una rosa Mi papá es un clavel Y yo soy un botoncito Que acabo de nacer Vale Vamos a despedirlo Vale, vamos a ver Vamos a despedirle a Nia Carmen Con una canción Con una canción Con una canción Que le voy a cantar dos géneros Mírame, como dijo No, enfrente La gente desconocida No me mencionan Estaba diciendo Es que miren Cuando yo la conocí a Nia Carmen Y así me decís Y con gente desconocida Ando plástico Me decís No, yo estoy Yo con gente que yo no ¿Estás desconfiada Nia Carmen? No, no es eso Un secreto de Nia Carmen Desconfiada No, no es eso Oiga bien Oiga bien Lo que le voy a decir a usted Don Jeremilla Usted Está en el comedor de la Coyita De la Coyita Usted Usted está comiendo Ajá Y yo llegué con mis amigos Yo no le voy a decir Don Jeremilla Ay, cómo está Solo le hago buenas tardes Le hago buen provecho Ahí los vean No le voy a dar decisiones Mira, es un hombre Que le diga el otro Pendejo Por favor Vamos a suscribir Vamos a suscribir Vamos a suscribir ¿Cómo se llama usted? Cater 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 Gracias, ahí van a estar los videos Ahí aparece suscribirse Es gratis ¿Quieren saludar a la gente Que nos ve ahí? Hola, aprietele el letrero rojito Suscribirse Allá están chequeando los videos Ajá Se van a suscribir Tenemos fe que de más gente Qué bueno, verdad Que se vayan suscribiendo ¿Ya estuvo? Ya Vaya, gracias Bienvenidos aquí a nuestro canal De Jeremia Hernández No, vamos a despedir ¿Cómo se las lupitas? El trío No El trío No son tres El trío Es que cuando son tres Ah, sí, sí Son tres Tres lupitas El trío El trío Sí, con el trío son tres Verdad Ajá Vaya, vamos a despedir a Nia Carmen No, no, no sirve la guitarra Pero vamos a cantarlo Es que hay un medio allí Sí Gracias a los que nos estuvieron mirando Cantemos, loco Va, pues nos despedimos Llego Cantemos Yo solo quiero mirar los canto Yo solo quiero cantar un canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajarito ¿Qué te voy a llamar? Pero llevaste tanto amigo a quien lo pudiera necesitar Cantemos Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Vengan Vengan conmigo a ver los campos Canten conmigo también los canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajarito Quiero llevar este canto Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Quiero a mi hermano sonrisa al viento Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Mira aquí vinieron unas amigas, miren los ojos. Qué hermosos los ojos de esta niña. Qué linda. ¿Cómo es la canción? Qué bonitos los ojos. Hay gente bonita. Solo nosotros damos lástima. Ojo de sopa. ¿Y a Carmen? Gracias tú con nosotros. Qué precioso. ¿Cómo se llama usted? No, no aplastica. ¿Cómo se llama? ¿Ahí se van a oír los videos? Sí. ¿Y usted cómo se llama? Mantenme un saludo a todos los niños del mundo. Mantenme un saludo a todos los niños que la van a ver. Un saludo. Un saludo dígale. Dígale, dígale. Me da pena. ¿Se va a ir conmigo usted, mamá? Sí. ¿Ella cómo es ella? Se va a ir conmigo. ¿Y usted? La primera hija de Sandra. ¿La tú se llama Cathy? Ay, sí. Ni de veras, que ni de veras. ¿Cómo se llama? Caterin. Sí, preciosa. Caterin. Y Katy. Ah, Katy. Caterin y Katy. Ella se llama Katy, qué bonita. Es su hermanita. Bonito el peinado que le han hecho, mamá linda. Ah, sobrina. Hora, la espérito santo. Bueno, la espérito santo la tuve. Que se oye en ese tren que va con rumbo al sur. Y quiero que esta noche tú me des a despedida. Me voy, me voy. No sé si volveré. Déjame buena suerte. Miracito de mi vida. Llegar a la estación de donde yo me llegué. Qué mal un telegrama para que sepas mi destino. Qué mal un telegrama para que sepas mi destino. Me voy, me voy. No sé si volveré. Hola, Katy. Déjame buena suerte. Salud, Katy. Un telegrama para que sepas mi destino. Saludos, Katy. ¿Qué tal? No, no me las ve bien. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Yo creo que eso sería. Gracias por estar con nosotros. Y de ella. De ella la niña. Aquí vamos a ver. Allá está la mamá. Por eso tiene unos lindos ojos. No los pueden ver de aquí. Pero usted no es del jardín. El jardín es este de hojas, tío. Está bien joven, va. Los despedimos. Saludos. Encantándole, niña Carmen. Nos despedimos. Saludos. Gracias que nos acompañaron. Aquí este... Gracias, más que esta gente se lo alegra. Ahí estamos, niña Carmen. Saluditos a don Rolando, a niña Delmi. Gracias a ellos estuvimos aquí. Así es. Saluditos ahí para don Rolando y niña Delmi. Saluditos de bendiciones ahí para ellos. Para todas las personas que los miran al nivel. Así es. Así es. Estamos. País El Salvador. Nuestro país. Y afuera. Y afuera ya las promesas. Y México, Canadá. Quiero que me haga un favor. Díganle salud a los que nos ven, pues. Adiós, tíganle. Adiós, tíganle. Chóquenle. Ah, miren. La piedra de moler luego llega. Y conmigo. ¿Cuándo va a llegar? No, es que no es tu tía. Conmigo. 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 Mamacita. Te vas con la tanga. Te vas a hacer el corazón. Con la tanga roja. Gracias. Niña Carmen. Vamos allá arriba. Ahorita es la mejor manera. Ah, y también decirle que le regalé el trebe. Dijo que se lo regalara. El que andaba en el millo. ¿Va, niña Carmen? Ah, lo llevo ahí en vueltito. Porque dice que no tenía aquí. Que se lo dejamos ahí. Ahí, en cocina allá. Ah, pues. A su cabeza como cocina. Sí. Vamos a los cucurucheños que la miran. Todos los cucurucheños. A su papá lindo te amo mucho. Ahí está, niña Carmen. Esta bichita no se ha bañado. Mira, dígale chispita. No le quiso decir ni una vez. Sí, niña Carmen. Te respeto. Dije que no. Bueno, si nos quieren comentar, nos dejan un comentario. Nosotros... Señor Sonia. Estamos en... Usted le quiero hacer una por favor. Le dobro aceite que me regalé un poquito. Ah, sí. Ahí le vamos a dar. Estamos en el río Titihuapa. Ubicado en Ciudad Dolores. Departamento de Cabaña. Hay personas que nos dicen que demos la ubicación. Sí, sí. A las personas nuevas que están suscribiendo. Bienvenidos. Bienvenidos al canal de Mías Hernández. Si se les permite hacer un comentario, ahí nos saludan por favor. Sí, sí. Si quieren hacer una sugerencia o algo. Cualquier cosa. Vamos a otro. Por el agua ahí es maldito. Le doy la manita. Decir pues. Le quedan los dos. Diga. Ay, bueno. Te quedas de norte. Denle la manita allí. Siempre que miren un video, denle la manita. Pero no para abajo, sino que para arriba. Ya. ¡Peroa! Ahí. Mira tu papel. Otra vez. Eh, otra vez. No. 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 Vaya, despidámonos. Nos vemos gente. Bueno. Ahí nos cuidan. Hasta luego. Portes de bien que nada cuesta. Van el bien y no miren aquí. Saca mi semilla. Niña Carmen, ya nos vamos de la gente. Saludos, diga. Menciones. Nuestro señor. Eh, Rolando, niña Delmi. Saludito. Gracias. Gracias. Nos vemos niña Delmi. Que Dios me la guarde. Bueno. Y nada.